Participar en una contratación pública. Tu oferta. Hola, este es el tercer vídeo sobre contratación pública. En él vamos a tratar sobre cómo participar en una contratación pública. Hablaremos de cómo presentar tu oferta y qué hacer si tu empresa resulta adjudicataria. Terminaremos con un resumen de los aspectos más importantes. 1. Quiero presentar una oferta. ¿Por dónde empiezo? 2. Recuerda que los contratos se adjudican a la oferta que mejor cumple con todos los criterios, tanto técnicos como económicos. Así que, para preparar tu oferta, infórmate bien de qué piden en los pliegos. La valoración se hace aplicando los parámetros que aparecen en los pliegos, que se denominan criterios de adjudicación. Estos criterios son conocidos por todas las personas interesadas desde el momento en que se publicó el anuncio. Por esto hemos hablado del principio de transparencia, y se aplican a todas las personas de la misma manera, por aquello del principio de igualdad. Ahora tienes que presentar la oferta. El envío de la oferta es electrónico, a través de una herramienta que se llama Plena, Plataforma de Licitación Electrónica de Navarra. Esta herramienta es la misma para todas las entidades contratantes de la Comunidad Foral de Navarra, y su utilización es obligatoria para todos los procedimientos, excepto para las compras que se realizan a través del Régimen Especial de Menor Cuantía, y algunos otros contratos en los que no puede haber más que una persona licitadora. ¿Cómo accedo a Plena? En el portal de contratación, cada anuncio de licitación tiene un enlace desde el que puedes acceder a presentar ofertas para ese contrato en concreto. También existe un apartado denominado Área Privada del licitador. Puedes acceder ahí si te interesa un procedimiento simplificado o quieres hacer cualquier otra cosa que no sea presentar una oferta, como revisar todos los procedimientos en los que has participado, presentar una subsanación, etc. Antes de nada, es conveniente que te registres en Plena como licitador. Pero ojo, no es lo mismo registrarse que presentar una oferta. Solo te registras una vez y ya te sirve para todos los procedimientos de contratación de todas las entidades de la comunidad foral. De esta manera, no hay errores en tus datos de contacto y todo funciona mejor. ¿Quién me ayuda con Plena si tengo dudas? Para las dudas con el funcionamiento de Plena, es mejor acudir al servicio de soporte del portal de contratación, porque son dificultades técnicas que no puede solucionar la unidad gestora. El teléfono de contacto del servicio de soporte está publicado en el portal de contratación, junto con el resto de cauces de comunicación. ¿Cómo presento la oferta? Para presentar una oferta a una licitación del portal de contratación de Navarra, necesitas descargarte la aplicación de Plena. Es una aplicación que se descarga en tu ordenador y que te sirve para presentar las ofertas a todas las licitaciones de todas las entidades contratantes de la comunidad foral. De vez en cuando, eso sí, hay que actualizarla, como cualquier otra aplicación. Si ya tienes descargada la aplicación, puedes acceder al formulario de cada licitación desde el anuncio del portal de contratación. O si es un procedimiento simplificado, de los que necesitan invitación, accediendo a tu área privada del licitador. En el formulario aparece, con la estructura que necesite cada contrato, toda la información que tienes que completar en tu oferta, la información personal, la declaración DEUC y todos los aspectos técnicos y económicos de tu oferta. Después, solo tienes que abrir el formulario a través de la aplicación e ir completando cada apartado, según las instrucciones que contenga. El último paso es firmar electrónicamente la oferta, pulsando en Cerrar oferta. Y enviarla, pulsando en el botón Presentar oferta. Si te surge cualquier dificultad, cuentas con la ayuda del servicio de soporte descrito anteriormente. ¿Cómo sé que mi oferta ha llegado dentro de plazo? Para comprobar que todo ha ido bien, Plena te devolverá un acuse de recibo del registro de la oferta. En él puedes ver la fecha y hora en la que Plena ha recibido tu oferta y comprobar que ha sido antes de la finalización del plazo que pone en el anuncio de licitación. Salvo ofertas muy pesadas o incidencias puntuales, enviar tu oferta es algo inmediato. Sin embargo, te recomendamos no esperar hasta el último momento, no apurar los plazos. 2. La importancia de los plazos. Solo me he retrasado un minuto, ¿no lo podéis aceptar? No, no podemos. En las entidades públicas los plazos son muy importantes. Es uno de los puntos clave para conseguir seguridad jurídica e igualdad. Por lo tanto, es imprescindible que la oferta se reciba en plena dentro del plazo establecido. Lo mismo si es una reclamación, una subsanación o cualquier otro trámite que esté sujeto a un plazo en una entidad pública. Por eso, no es buena idea apurar hasta el último minuto para presentar la documentación y, en cambio, sí es muy recomendable hacer este trabajo en horas en las que el servicio de soporte puede atenderte si tienes una incidencia técnica. Aún más si es tu primera vez o tienes poca experiencia. 3. Ya he presentado mi oferta. ¿Puedo saber cómo va progresando el procedimiento? Cuando el plazo de presentación de ofertas ha finalizado, la mesa de contratación o la unidad gestora se reúne y abre la documentación personal de todas las licitadoras. Comprueban que la documentación presentada se corresponde con lo que pedían los pliegos y, si todo está correcto, continúan adelante. En cambio, si ven que alguna licitadora tiene defectos en la documentación, le solicitarán que subsane esos defectos en un plazo mínimo de cinco días. La empresa recibirá un correo electrónico con un aviso para acceder a su área privada de plena y conocer qué parte de su documentación tiene que subsanar. Esta documentación también se envía a través de plena. Si una persona no subsana los defectos que la mesa de contratación le ha señalado, se inadmite su participación y, por lo tanto, su oferta no será abierta ni valorada. Una vez que ha admitido a los participantes, la mesa de contratación abre la documentación técnica correspondiente a aquellos criterios de adjudicación que no pueden puntuarse automáticamente aplicando una fórmula. La mesa otorga una puntuación a cada oferta y después se procede a la apertura del sobre que contiene criterios que sí se valoran con la aplicación de fórmulas, el precio y otros muchos. Todas estas actuaciones de la mesa de contratación son internas y se llevan a cabo en un orden determinado para asegurar que la valoración sea lo más objetiva posible. Primero se examina si las personas que han presentado oferta cumplen los requisitos para participar y, si no es así, se le solicita que subsanen los defectos. Después se abre la parte de la oferta técnica que se valora mediante la aplicación de juicios de valor por parte de las personas que tienen conocimiento técnico en la materia. Esta valoración se hace aplicando los criterios que recoge el pliego y debe ser motivada. Finalmente, se valoran la parte de la oferta técnica restante y la oferta económica mediante la aplicación de las fórmulas establecidas en los pliegos. Las ofertas permanecen cerradas y secretas hasta el momento en que es legal abrirlas y sólo puede hacerse en el orden señalado. El secreto queda garantizado porque, con la licitación electrónica, las ofertas están encriptadas y no es posible acceder a su contenido por error. Además, siempre se sabe quién las ha abierto y cuándo. ¿Cómo se decide qué oferta es la mejor? Aplicando los criterios de adjudicación que aparecen en los pliegos. Estos criterios son diferentes en cada caso porque tienen que ser apropiados para valorar la oferta de la obra, el servicio o producto en concreto. Sólo pueden tenerse en cuenta los criterios que aparecen en los pliegos y, además, se valorarán de acuerdo con lo que dice él mismo. Así se cumple con la transparencia y con la igualdad de trato. La oferta con la mejor puntuación, una vez sumados todos los criterios, es la que se propondrá como adjudicataria, ganadora del contrato. ¿Cómo me entero de quién ha ganado? Siempre es posible saber quién ha ganado un contrato porque todas las adjudicaciones se publican en el portal de contratación con la información más importante, adjudicatario, precio de adjudicación, etc. Esta adjudicación debe hacerse en el plazo de cinco días desde la adjudicación. Pero además, si has presentado oferta para ese procedimiento, eres parte interesada. Por eso, recibirás una resolución con el resumen de todos los trámites que ha llevado a cabo la mesa de contratación, las puntuaciones otorgadas a cada oferta y cuál ha resultado ganadora. Finalmente, la resolución tiene un último apartado que se llama pie de recurso, por si observases algún error en la tramitación o no estuvieras de acuerdo con las decisiones tomadas. ¿Qué puedo hacer si me excluyen por no cumplir los requisitos de capacidad y solvencia y no estoy de acuerdo? ¿O si no estoy de acuerdo con la valoración de mi oferta? ¿Puedes reclamar? Existen varias vías, pero la más rápida y cómoda es presentar una reclamación ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Tienes diez días desde que recibes la notificación de la inadmisión o desde que te informen de aquellas decisiones con las que no estás de acuerdo. Esa información aparece en el pie de recurso. La presentación de la reclamación y toda su tramitación también son electrónicas y gratuitas y se realizan a través del portal de contratación. 4. ¿He resultado adjudicataria o adjudicatario? ¿Qué tengo que hacer? Ahora sí, llega el momento del papeleo. Si tu oferta ha sido la mejor, la unidad gestora se pondrá en contacto contigo a través de Plena, porque para poder ser adjudicatario tienes que presentar la documentación que demuestra que todo lo que dijiste en el DEUG es cierto. Tendrás que presentar toda la documentación que aparece en los pliegos. La que acredita que tienes capacidad para contratar, las solvencias y los certificados de organismos oficiales en los que se señala que estás al corriente de tus pagos con la Seguridad Social, con las diferentes agencias tributarias, etc. La buena noticia es que, una vez más, todo el trámite es electrónico y no es necesario que estés haciendo copias ni tampoco llevarlas en ninguna oficina. Tienes que presentar la documentación a través del área del licitador de Plena. Además, en algunas ocasiones, cuando te notifiquen la resolución de adjudicación, te pedirán que constituyas una garantía que responda de la correcta ejecución del contrato. ¿Cómo he de presentar mis facturas? Una vez más, esta parte también es electrónica. La presentación de facturas se hace a través de FACE, igual para las facturas que tienen que ver con la ejecución de contratos como con cualquier otra. Las instrucciones y el acceso están publicadas en la web del Gobierno de Navarra. En Navarra, además de los requisitos normales de FACE, necesitamos un código más, llamado código de asignación. Te lo proporcionará la unidad gestora junto con la resolución de adjudicación o antes de presentar la factura. ¿Cuánto tardaré en cobrar? La forma de pago depende de cada contrato y está regulada en los pliegos. Como norma general, el abono debe realizarse en el plazo de 30 días desde que presentas la factura, siempre que no haya discrepancias con el contenido de la misma o con la ejecución del contrato. Vamos a resumir ahora los aspectos más importantes. Antes de presentar tu oferta, infórmate bien de cuáles son los criterios de adjudicación. Todo el procedimiento es electrónico, a través de PLENA, la plataforma de licitación electrónica de Navarra, que te puedes descargar desde el portal de contratación. Completa cada apartado del formulario, firma y envía. Si te surgen dudas, contacta con el servicio de soporte. Recibirás un acuse de recibo cuando hayas presentado tu oferta. Después, la mesa de contratación o la unidad gestora procederá a estudiar las ofertas siguiendo un procedimiento determinado. La puntuación se otorgará según los criterios de adjudicación de los pliegos. La oferta que reciba la mejor puntuación será la adjudicataria. Si no estás de acuerdo con algo, puedes reclamar ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra. Si resultas adjudicataria, llega el momento del papeleo, pero todo es electrónico, incluso la presentación de tus facturas. Recuerda que es mejor no apurar hasta el último momento. Los plazos son siempre importantísimos e inamovibles. Esperamos que esta información te haya resultado útil para conocer más sobre la contratación pública. Muchas gracias. 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 Gracias.